Bueno, y seguimos con los señores, ahora está más elegante que nunca. Juan Andrés, miren qué, pero qué impecable esta sastrería, alta sastrería diría yo, en este conjunto muy especial, con un brillo increíble realmente, este equipo completo, con una camisa blanca, impecable, muy moderna, con este corbatón que tiene este detalle en strass, y esta propuesta que es, como les decía, exclusiva de la colección de Tito de Matices, preciosa, con este negro, con los botones impecables, con el largo indicado para cada hombre, fíjense el pantalón, increíble también, sumamente elegante para el hombre que realmente quiere ser protagonista, y que quiere estar así, muy, muy elegante, en la fiesta, como un papá de 15, en un casamiento, o por ejemplo en un cumpleaños de 50, por qué no, cumpleaños de 50, así como Juan Andrés Divino, un cumpleaños de 50, vos ya pasaste los 50? No, todavía no, vos me tenés que decir que no. Bueno, seguimos viendo zapatos que son espectaculares. Bueno, hablábamos de otra tendencia de esta temporada, que es la bota larga, o sea, la bucanera, que es arriba de la rodilla, o si no, la bota clásica, larga, por ejemplo. De caña alta, digamos, ¿no? En variedad de tacos, y bueno, la onda de la bota de montar, tipo hípica, que ya se vio bastante otras temporadas. Sí, es cierto. Este año Tosón le hizo un valor agregado con tachas, argollas. Con los detalles de rajes y esas cosas que son tan de esta temporada, ¿no? Y con una modificación un poco en la horma. ¡Ay, qué linda! Las hormas son un poquitito más elevadas y un poco más redonditas. Más redonditas, ¿no? Exactamente. Sí, menos puntuas. Menos puntuas. Sí, preciosas estas botas, ¿eh? Así que... Y bueno, y viste cómo se usa tanta calza, tanta media pegada, pantalones chupines, van perfectos con estas botas, ¿no? También la bota queda bien con pollera corta. Con pollera corta también me encanta. O con pollera cubriendo la base. Sí, sí, sí. Así que bueno, esa es la tendencia. ¡Ay, qué linda esta cartera! Sí, bueno. Bueno, las tachas. Para todo tachas realmente muchas. En todas sus formas. En todas sus formas. Colores y mucha, mucha, mucha tacha. Mucha. Y bueno, nosotros ya, estando en mediados de abril, se va sintiendo cómo se desarrolla la temporada. Ajá. Y cómo viene. Y cómo viene así. O sea, se ha vendido tachas, se ha vendido negro. Mucho negro, negro mucho. O sea, y ha tenido como una aceptación muy importante esta temporada. Y lo que te digo, que bueno, vos sabés que a mí me encantan los tacos altos. Tenés unos zapatos de fiesta, unos zapatos negros maravillosos. La próxima los traigo, de rasos, con moños. Que son divinos. Yo ya los usé, los mostré de rasos con moños, que son soberbios, elegantísimos, muy... Porque, ojo, que hay zapatos con plataforma y zapatos con plataforma. Estos son tan elegantes. Y tienen un flor de taco y demás. Son preciosos realmente. O sea, tiene que ser un equilibrio, ¿viste? Porque es una plataforma terriblemente alta. Bueno, eso lo mostraremos en la próxima. Qué bueno, bueno. Pero bueno, ahora nos dedicamos un poco más a las botas. Y esta realmente... Te cuento. Esta bota salió hoy. Realmente la traje porque me pareció fantástica. Una onda de montar con ese material de varios tonos. Me pareció lindísima. Y acá también una clásica con un material grabado tipo pitón. Qué bueno que estos materiales son muy lindos. Nos traemos de Italia con... Le dan como un plus, ¿no? Al calzado. O sea, tanto el grabado como esto, como el tema de los colores, ¿no? Siempre es un plus. Muy linda, ¿no? Viste, y con carteras también de gran capacidad. Realmente contentos. Con una colección completa. Muy buena colección. Y, viste, o sea, después de tantos años, cada temporada, cada colección es un desafío. Realmente. Y sí, a pesar de que vos podrías decir, bueno, ya estás, soy tozón. Y bueno, y no, yo sé que no. Hay adrenalina y hay tensiones. Y hay que ver, viste, cómo funcionará, qué falta, cuál es el caballito de batalla, a cuál apostamos más que a otro, ¿no? Y después, bueno, la aceptación del público. Que se ve, no solo en la venta, sino en lo que te dicen. Realmente es una satisfacción. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo, cuando estuve el otro día viendo la vidriera, decía, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero bueno, realmente está bueno eso. No poder elegir a veces está buenísimo. Que vos digas, quiere decir que todos son todos buenos. Y hay temores, ¿eh? Yo lo digo con toda sinceridad. Más de una vez, ¿qué pasa qué? Y bueno, esta cosa es... Más que este año, los precios están muy bravos. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Es una realidad. Y yo que vengo viendo estos precios como de principio de temporada... Te asustaste, claro. Me asusté. Y sí, pero seguro. Pero bueno, es una realidad. Y para lograr un producto como estos... Es así. Pero bueno, a veces es preferible... No trata de atacar a todo público, pero bueno... Sin duda. A veces no se puede. Bueno, gracias, Edgardo, por estar con nosotros. Ha sido un placer como siempre. Gracias, ¿eh? Pausa. Ya venimos en el próximo bloque de la colección de Jorge Ibáñez. ¡Magnífico este vestido de la colección de Jorge Ibáñez! Miren el color, lo que es. Fabuloso. Y además el modelo, ¿eh? Con este lindo moño al costado. No sé si es un moño, sí. Es un detalle precioso, un accesorio divino. No comí nada en todo el día para que me entre. Fabuloso, tipo sirena. Miren qué lindo. Me encantó este vestido. Lo llevo con unos zapatos de la colección de Tosone en raso negro. A ver si lo podemos ver. Ahí. Divinos, ¿eh? Raso negro, súper taco. Preciosos. Y me cambié las joyas, por supuesto, siempre de Giovanna de Firenze. Tengo estos aros en oro blanco y brillantes, que acompañan esta gargantilla brutal, con brillantes amatistas, tipo princesa. Miren qué linda es, ¿eh? Un anillo soberbio, con una gran amatista central. Diamantes negros, que son mis favoritos. Y diamantes blancos. Y este, que también es una amatista rectangular, con corazoncitos de brillantes. Muy lindo, todo divino, muy, muy lindo, ¿eh? Además, les cuento uno de mis secretos, cuál es el Ipet Nacar y Perla. Si querés tener el cabello con vida, con brillo, tenés que usar el Ipet, que le devuelve lo mejor a tu cabello. Y te va a quedar realmente espectacular. El Ipet Nacar y Perla. Así no se olviden que el evento de Silkei Mundial es el 24, 26 y 27 de abril en La Rural.